Con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora, el centro de la tormenta tropical Priscila tocó tierra a las 14.45 horas del domingo 20 de octubre, a 5 kilómetros del noroeste de la localidad El Paraíso y a 15 kilómetros al suroeste de Colima. Una vez en tierra, Priscila se debilitó a depresión tropical, por lo que se mantiene el potencial para lluvias torrenciales en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Jalisco suspendió clases en 39 municipios para el turno matutino en todos los niveles educativos, medida que también realizará Colima. Asimismo, se reportó en Jalisco el desbordamiento del arroyo en el kilómetro 15 en la carretera a Barra de Navidad y del río Cuale. Además, personal de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se encuentra desplegado en Colima para la aplicación del Plan DN-III y Plan Marina, respectivamente. Asimismo, en Michoacán, al igual que en Colima, se habilitaron albergues y se realizan acciones de análisis ante posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.